Me tocaba el timbre a las 8 de la mañana, un vecino, yo pensaba que era, no sé. Me asomé y me dijo, vení que te chocaron el auto. Y cuando vengo, me encontré con este desastre en la puerta de mi casa. Lo embistieron de atrás y muy fuerte porque terminó incrustado en un árbol. Sí, sí, lo embistieron de atrás. No sé si el chico venía o alcoholizado, pero sí a muchísima velocidad porque no había nadie en la calle y así quedó el auto. Era el único auto que estaba estacionado, otro más, pero el primero que encontró y bueno, y esto pasó. Decir que fue domingo, un día de semana, esto ocasiona un accidente seguro. Y por cómo esté el auto, fatal te diría. ¡Gracias!